Ahora que el presidente Donald Trump y su esposa Melania llaman a Mar-a-Lago su hogar, ¿cómo es su vida allí? Aquí está la verdad sobre la vida de Donald y Melania en este resort de Palm Beach. Toda fiesta extravagante necesita un lugar extravagante, y esto es algo que definitivamente Donald y Melania Trump entienden. Sus vidas en Mar-a-Lago han consistido en eventos y celebraciones lujosas, y parece que eso no parará pronto. Palm Beach Post señaló que un numeroso grupo de personas se reunió en Mar-a-Lago para el Año Nuevo. A pesar del peligro de la pandemia del coronavirus y el riesgo de transmisión entre los invitados, la gente se congregó en los lujosos terrenos de la finca para dar la bienvenida al nuevo año. Según el New York Times, asistieron a la fiesta Donald Trump Jr., su novia Kimberly Guilfoyle y Rudy Giuliani, a quien se vio bailando al ritmo de la canción New York, New York junto a una mujer desconocida. Según New York Times, en el pasado, Donald era conocido por no salir fuera de la propiedad de Mar-a-Lago, y dado que su postpresidencia ha sido plagada de acusaciones y escándalos, podemos imaginar que no va a salir de la finca muy seguido. Times también señaló que Melania tiende a mantener un perfil bajo mientras está en Mar-a-Lago, así que aunque la pareja pase en grande con sus invitados, lo más probable es que los habitantes de Palm Beach no los vean fuera de casa muy a menudo. Como dice The Times, En el capullo de Mar-a-Lago, el presidente está muy cómodo. Sus amigos y socios dicen que está siendo un buen anfitrión junto a una multitud que lo adora. Parece un gran estilo de vida. Durante su mandato, Donald Trump fue conocido por disfrutar a menudo del golf. A pesar de las críticas, se acercó al Green muchos fines de semana, e incluso llevó a cabo negocios políticos durante sus partidos de golf. Y parece que podrá mantener sus hábitos en Mar-a-Lago porque su nueva residencia está a sólo 15 minutos del Trump International Golf Club. Pero como señala Golf Week, un funcionario del condado de Palm Beach inició el proceso de revisión del contrato del condado con la organización Trump, con la esperanza de rescindir del contrato de arrendamiento de este club. El asistente principal del fiscal del condado, Howard Falcon, le dijo a Palm Beach Post que un comisionado del condado le preguntó si el contrato de arrendamiento podría ser cancelado, pero sostiene que cree que el condado no puede terminar su contrato con Donald, quien paga más de 88 mil dólares al mes en alquiler. Así que ya veremos qué sucede. El futuro de Donald Trump en Mar-a-Lago creó drama casi de inmediato. Como señala Washington Post, Donald firmó un acuerdo en la década del 90 que hizo que la finca de Mar-a-Lago dejara de ser una residencia para convertirse en un club privado. Al hacerlo, impedía que Donald pudiera reclamar Mar-a-Lago como su residencia principal. Pero después de salir de la Casa Blanca, Donald y Melania Trump querían que Mar-a-Lago fuera su hogar de todos modos, y a la ciudad de Palm Beach, Florida no le gusta mucho eso. En concreto, el fiscal de Palm Beach recomendó al consejo municipal que permitiera a los Trump residir en Mar-a-Lago, lo que prácticamente obligó al consejo a llegar a esa conclusión. Post compartió, En una disputa de un año entero, esta opinión legal es el último paso que podría forzar a una decisión de los funcionarios de la ciudad, quienes han sido reacios a tomar una posición formal. ¿Se permitirá a los Trump quedarse de forma permanente? Solo el tiempo lo dirá. Al ver las fotos de la finca Mar-a-Lago, se puede ver que es lujosa, hermosa y muy por encima de lo normal. El edificio principal es impresionante, los terrenos son preciosos, hay piscinas y jardines, y la propiedad se encuentra literalmente sobre el agua. ¿Qué más se puede pedir? Pero como señala Palm Beach Post, alojarse en Mar-a-Lago de forma permanente podría ser un poco decepcionante para Donald y Melania Trump, ya que técnicamente es un descenso de categoría con respecto a su casa en Manhattan. A pesar de las renovaciones que han hecho en Mar-a-Lago, esta es mucho más pequeña que los pisos del Penthouse en la Torre Trump, en donde ellos vivían antes de mudarse a la Casa Blanca. ¿Pero por qué no vuelven allí? Bueno, digamos que la ciudad de Nueva York y los Trump ya no se llevan muy bien. Parece que tendrán que abandonar los querubines dorados y la vista de Central Park de la Torre Trump por la propiedad frente al mar en la que viven ahora, la cual tampoco está tan mal. Un dato que muchos desconocen es que por seguridad del presidente de los Estados Unidos, el tráfico aéreo puede ser desviado de cualquier lugar en el que él se encuentre. Normalmente, los aviones no están permitidos en el espacio aéreo de Washington, D.C. Cuando era presidente, Donald Trump iba a menudo a Mar-a-Lago, y debido a su seguridad no se permitía que los aviones sobrevolaran el terreno, lo cual era un gran problema. Según Palm Beach Post, Mar-a-Lago está directamente bajo la ruta de vuelo principal del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, por lo que el tráfico aéreo es muy delicado. Pero ahora que Donald ya no es presidente, parece que tendrá que aguantar el sonido de los aviones siempre cerca. En el pasado, Donald demandó al Aeropuerto Internacional de Palm Beach por el ruido de los aviones, pero como informa Post, se espera que estos vuelvan a sobrevolar el club. Parece que el expresidente tendrá que usar unos tapones para los oídos. Mar-a-Lago es también un club privado, y muchas personas prominentes de la zona de Palm Beach son socios. Pero en los días posteriores a su presidencia, Donald pudo ver un descenso en el número de miembros. Según Palm Beach Daily News, las cuotas del club subieron hasta los 200.000 dólares tras las elecciones del 2016. Los miembros también tienen que pagar una cuota anual adicional y cumplir con un requisito mínimo de comer allí por 2.000 dólares. Por ejemplo, el multimillonario Jeff Green, quien se postuló para la Gobernación de Florida, se hizo miembro en el 2010, pero dejó de serlo en el 2019, diciendo para New York Times que nunca le gustó ir a ese lugar. A diferencia de otros negocios a los que parece no importar si vas o vienes, Green explicó que Donald se lo tomó muy a pecho. Green dijo para Times, se dirigió a mí diciendo, no puedo creer que hayas abandonado el club. Él piensa, ¿por qué a alguien con mucho dinero le preocuparía pagar las cuotas de un club? Cuando estaban en la Casa Blanca, Donald y Melania Trump mantenían distancia. Según Business Insider, Donald y Melania no sólo tenían habitaciones separadas, sino que también vivían en pisos diferentes. Melania podrá seguir así, si así lo desea, en Mar-a-Lago. Como señala Town & Country, la mansión tiene 128 habitaciones, así que si quieren vivir separados, tienen mucho espacio para hacerlo. Donald compró la propiedad en el año 85 por 5 millones de dólares, lo que sería unos 12 millones en el 2021. Trump dijo en el 2014, Tengo 10 hectáreas en Palm Beach y nadie tiene algo así. Una casa grande suele tener un terreno de media hectárea. Yo tengo 10. Es la gran finca de Palm Beach. Bueno, técnicamente está equivocado, porque Mar-a-Lago tiene 8 hectáreas, no 10. Pero el espacio ciertamente les permitirá a él y a Melania mantener su distancia, como presuntamente lo hicieron en la Casa Blanca. Tengo una gran reunión en Mar-a-Lago, llamada The Southern White House, que en realidad es. Todos los expresidentes cuentan con la protección del servicio secreto de por vida, así que esto será parte de la vida de Donald y Melania en Mar-a-Lago. Palm Beach Post señala que una unidad pequeña del servicio secreto vigilará a Donald y Melania. Además, sus servicios podrán extenderse a los 500 miembros de Mar-a-Lago también, así como a los eventos que se celebran allí. Pero, la protección reducida que Donald y Melania recibirán en Mar-a-Lago podría no ser suficiente para el expresidente. Washington Post señaló que Donald exigió que su familia recibiera la mejor seguridad del mundo durante seis meses luego del término de su presidencia, y lo quería sin costo alguno. De acuerdo a personas que fueron informadas de los deseos de Donald, el ex presidente emitió una directiva para ampliar la protección del servicio secreto tras su presidencia a sus cuatro hijos adultos y a sus esposas, quienes no tenían este privilegio. Donald y Melania Trump se han convertido en sinónimo de riqueza, poder y drama, y parece que su reputación les seguirá en Mar-a-Lago. En su nueva residencia, los Trump podrán disfrutar de una decoración de lo más lujosa y extravagante, algo que es de esperar. Town & Country dijo que Donald pagó 3 millones de dólares más cuando compró Mar-a-Lago para poder adquirir las antigüedades y los muebles de la propiedad. Construida en 1927 por la heredera de la empresa de cereales Post, Marjorie Meriwether Post, Mar-a-Lago se inspiró en los palacios de Europa y en la arquitectura hispano-árabe. Aquí van algunos detalles que te dejarán boquiabierto. La finca tiene un salón de baile de más de 1.800 metros cuadrados, y cuenta con detalles en oro por un valor de 7 millones de dólares. Donald también gastó 100.000 dólares para tener cuatro lavabos bañados en oro. Si la finca se parece en algo al penthouse de los Trump en la Torre Trump, entonces habrá oro y telas lujosas y todo lo que sea extravagante por todas partes. La ética de Donald Trump se puso en duda cuando llegó a la presidencia, en parte por la organización Trump y sus negocios. Él cedió las riendas a sus hijos, Don Jr. y Eric Trump. Pero Donald siguió recibiendo una enorme suma de dinero de Mar-a-Lago mientras estaba en el cargo, y parece ser que esta finca seguirá generándole ingresos. Town & Country señaló que Donald ganó 15,6 millones de dólares de Mar-a-Lago en el 2014 y 25,1 millones durante su primer año como presidente. The Hill informó que Mar-a-Lago hizo que Donald ganara 21,4 millones de dólares en el 2019, sin contar los ingresos que Donald recibió de otras propiedades también. Claro, Mar-a-Lago y varias otras propiedades fueron cerradas en marzo del 2020 debido a la pandemia de coronavirus, pero según NBC News, dos meses después el club abrió parcialmente. Tal vez Donald experimente una pequeña caída de ingresos debido a la pandemia, pero parece ser que el club será una buena fuente de ingreso en su vida postpresidencial. Si los partidarios de Trump son conocidos por algo, es por su dedicación a Donald Trump. En las fotografías de sus mítines y eventos podemos ver a partidarios que llevan ropa con su nombre agitando banderas, sosteniendo carteles y haciendo todo tipo de esfuerzos para mostrar su amor. Según Palm Beach Post, parece que parte de esta dedicación seguirá a Donald y Melania Trump hasta Mar-a-Lago. Muchos partidarios de Donald fueron a las calles de Palm Beach cuando Trump llegó después de salir de Washington DC el día de la toma de posesión del presidente Joe Biden. Algunos de esos partidarios dijeron a Post que continuarán sus vigilias fuera de Mar-a-Lago. Pero será más difícil para los fans de Trump conseguir ver a su amado expresidente. La caravana de Donald en su vida postpresidencia en Mar-a-Lago será mucho más pequeña y su agenda ya no será pública, así que tendrán que esperar afuera por una chance de verlo. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de The List sobre los temas más recientes vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.